FAL ASI FAL ASI FAL ASI Hijo de puta Fils de puta hijos de puta No, yo puteo en castellano normalmente porque es más fuerte pero en catalán sería como cabrón de merda imbécil la madre que te ha parido, desgraciat fill de la gran puta mongolic es como mongolic y ya fascista de merda y decirle a otro es tremendo como pinga y decirle como pinga sin goma es una persona muy sucia me cago en tu puta madre pues no sé por qué hay que insultar la madre de la otra persona insultarle directamente pero no a su madre porque la madre no tiene nada que ver con el insulto you stupid prick fucking wanking bastard la inalinda bueno, gilipolla un documental de mierda y 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